Bienvenidos a este curso de Macroeconomía. Espero que se diviertan muchísimo y que por fin podamos entender qué es eso de la macroeconomía. Acercarnos más a la economía, a los grandes datos que a veces no comprendemos. Muy bien, mi nombre es Rofemel y este curso de Macroeconomía es un curso de Macroeconomía bien explicado. De tal manera que todos podamos entender de qué se trata, no solamente entender qué es la macroeconomía, sino por qué esos datos de los noticieros en los que nos dicen que hay crecimiento de puntos porcentuales, pero que hay crecimiento negativo también, que hay unas operaciones que el gobierno se puede hacer o no puede hacer. Vamos a comprender de qué se trata. Muy bien, para hacerlo vamos a hablar de las ramas de la economía según su enfoque. ¿Qué es el enfoque? El enfoque es en donde colocamos nuestros ojos, en lo que hacemos énfasis. Ese es nuestro objetivo, ese es el enfoque. Así que las ramas de la economía son dos. Una, que es la microeconomía. ¿De qué se trata la microeconomía? Es el estudio del comportamiento de los agentes simplificados. ¿Cómo se comportan? ¿Cuáles son los agentes simplificados? ¿Cuáles son ellos? La empresa, los consumidores, los sopares y la distribución de bienes. Primero, las empresas. ¿Qué hacen las empresas? ¿Cómo se comporta el jefe con los colaboradores y los colaboradores con el jefe? ¿De qué manera se tratan? ¿Cómo se trazan las políticas? ¿Cómo les pagan los salarios? ¿Los salarios son suficientes? ¿No son suficientes? ¿Les dan bienestar o no les dan bienestar? Ahora, el consumidor. ¿Cómo el consumidor se comporta frente a los precios o a lo que necesita para satisfacer sus necesidades básicas? ¿Cómo se trabaja ese tema en los hogares? ¿Cuál es el tema de la economía de los hogares? Además, que pensemos que el jefe de la empresa a la vez es un consumidor de ciertos productos. Y también tiene un hogar. Y también tiene que consumir los productos de su empresa o de la competencia o de lo que sea necesario. Muy bien. La interrelación es en un sentido individualizado a partir de la distribución de los bienes. ¿Cómo se realiza la distribución de los bienes? Desde la empresa al consumidor y este consumidor de los hogares y viceversa. Muy bien. Enseguida, ¿qué es lo que nos trae al curso? Es el tema de la macroeconomía. Pero ya no desde un sentido individualizado, sino desde un enfoque globalizado. ¿Cómo así globalizado? Claro. En sumatoria, en conjunto. Viendo todo el conjunto de operaciones, de acciones y cuáles son las afectaciones para cada uno de los agentes involucrados. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí dicen que estudia la distribución de bienes de forma agregada. Agregada es que cada vez que escuchen que es agregado, es en sumatoria uno del otro, de manera integral. Muy bien. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo un grupo de empresas, un holding, un clúster, una unión temporal, un consorcio, o un país, estado o un nación, puede proveer servicios y bienes a sus beneficiarios? Por ejemplo, en el caso de un país, los beneficiarios de un país son los ciudadanos, los compatriotas, los coterráneos. ¿Cómo hacen para lograrlo? Para que todos puedan satisfacer sus necesidades básicas. También la macroeconomía estudia la dinámica de los precios de los bienes, que es tan importante para nosotros. Pero desde unos conceptos que es interesante que vayamos a conocer. Si es que ya no los conocen, si los conocen, pues repasan de qué se trata. Bien, la inflación. ¿Qué es esto de la inflación? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta la subida de los precios de los productos, por ejemplo, de la canasta familiar? ¿Y qué hace que perdamos el poder adquisitivo? No es lo mismo 10 mil pesos de hoy a 10 mil pesos de diciembre. ¿Cierto? No se puede comprar lo mismo. Así que la macroeconomía se encarga de ver ese tema de la inflación, cómo afecta a los hogares, cómo afecta a los diferentes agentes, que ya veremos adelante. El desempleo. ¿Qué es el desempleo? ¿De qué se trata el desempleo y cómo se mide el desempleo? Por ejemplo, si yo soy un trabajador, tengo un emprendimiento, vendo arepas en la esquina, un carrito de alimentos, etc. Soy un trabajador, genero ingresos, tengo bienestar en mi familia, pero no tengo empleo, porque estoy trabajando no de manera formal. O sea que soy un desempleado, un desempleado que gana dinero. ¿Para qué me empleo? ¿Serviría hacerlo o no hacerlo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, las tasas de interés. También abordaremos las tasas de interés. ¿Qué es una tasa de interés? Entonces, recordemos que si el dinero es mío y yo lo voy a prestar, pues el dinero cuando es mío yo lo gasto cuando yo quiera, porque es mío. Pero si lo voy a prestar, esa otra persona lo va a utilizar y yo qué. Si es mío, tiene que pagarme un arriendo, una tasa de interés, un beneficio para mí por utilizarlo por un determinado periodo. Después de devolvérmelo también, por supuesto. Esas son las tasas de interés. Y por último, veremos qué es la política monetaria. ¿A qué les suena la política monetaria? Imagino que les gusta mucho el término de política. Así que, política monetaria y cambiaria. Monetaria de cómo se maneja la moneda. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Qué dice el país? Si yo tengo un ingreso de tanto, ¿cuánto me cobran de impuestos? De renta. ¿Tengo que declarar renta? No declaro renta porque el salario mínimo no declara renta y el que tiene 10 o 20 salarios mínimos mensuales de ingresos sí la declara. Y además, eso es el interior del país. Y la política cambiaria. ¿Qué quiere decir? Nosotros en Colombia tenemos pesos y recibimos algo que se llaman divisas, que son monedas extranjeras. Pero no toda moneda extranjera es una divisa. Las divisas son las monedas extranjeras comercialmente aceptadas. ¿Yo puedo hacer negociaciones en Colombia en dólares? Claro que sí. En euros, también. En yenes, en yuanes, en dinares. Se vuelve un poco más dificultoso. Así que de eso se trata. ¿Cuál es la política cambiaria? ¿Cuánto vale un dólar? ¿Lo que yo diga que vale? ¿O lo que diga otro país? ¿O hay una TRM, que es la tasa representativa del mercado? Bueno, estos temas, estos conceptos, son los que permiten analizar la dinámica de los precios de los bienes a través de la macroeconomía. Muy bien. Aquí hay un concepto de la macroeconomía. ¿Sí? De atribuido al señor Adam Smith, que se considera el padre de la economía. Permítanme leer, por favor, para explicarles. Dice que la macroeconomía estudia el comportamiento de la economía. Pero no nos han explicado hasta ahora qué es la economía. Así que yo les traje una pequeña definición muy sencilla. Dice que la economía es una ciencia muy importante. Es una ciencia muy importante. Entonces, siendo una ciencia, estudia los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Los recursos naturales y los recursos artificiales. Los recursos naturales son el agua, el aire, el petróleo. Por ejemplo, el petróleo es un recurso natural. Me sirve para dar un ejemplo. Por ejemplo, es que el recurso natural es el petróleo. Tenemos que conservarlo hasta que se acabe, por supuesto. La gasolina no es un recurso natural. Es un recurso derivado del petróleo. ¿Sí? El betún, el plástico. Y ese es un recurso artificial. ¿Por qué? Porque ya hay un proceso. La mano del hombre ya. Ya le metimos mano, pues, al recurso natural. Esa es la diferencia. Recursos naturales y artificiales. Eso lo estudia la economía. Enseguida, la creación de la riqueza y la producción. Por supuesto, que todos queremos ser ricos. Queremos multiplicar nuestros ingresos financieros, nuestro dinero. ¿Sí? Mediante la producción. No solamente la producción como un par de zapatos o unos muebles o un cohete o un automóvil. Sino la producción intelectual. Una idea. Ahora el tema del emprendimiento está en auge por la tecnología. De eso se trata. Eso lo estudia la economía también. Enseguida, la distribución y el consumo de bienes. ¿Cómo distribuimos nuestras ideas, nuestros productos, nuestro portafolio y nuestros bienes? Que sean tangibles o intangibles. ¿Sí? Una idea no se puede tocar. Un par de zapatos sí. ¿Cómo se distribuyen y los bienes y los servicios? ¿Y todo esto para qué? Para satisfacer las necesidades humanas. Ahora vamos a leerlo en conjunto. La macroeconomía estudia el comportamiento de la economía, que ya sabemos que es, en su conjunto, en total. A partir del examen, examen o análisis, de la evolución de las variables económicas. Evolución es cuánto suben, cuánto bajan y el por qué. ¿Sí? Pero ¿cómo? De manera agregada, dice, variables económicas agregadas. O sea, en conjunto, una más otra. Eso es agregado. Recuerden que ya lo estudiamos. Bien. Coma. ¿Cómo el producto? Los productos que les acabo de mencionar. El consumo. Se está consumiendo más uno que el otro. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación que está llevando a que se consuma un producto, por ejemplo, importado a los productos chinos, a los productos nacionales, o los productos latinoamericanos, o los productos americanos, o una marca o la otra? Todo eso tiene que ver con la economía y la macroeconomía. La inversión. La inversión es el dinero que no solamente necesito, ese recurso para satisfacer mis necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la salud, sino que me quedan unos excedentes para invertirlos, netamente para buscar rentabilidad. De eso se trata. También lo estudian las inversiones, el nivel general de precios, cómo afecta a la familia, los hogares, las empresas, la política nacional, la política monetaria, la política cambiaria. El empleo, los índices de empleo, de desempleo, qué está pasando, el nuevo gobierno, etc. Todo lo que ustedes han escuchado en los noticieros. Y de sus relaciones. Cómo una persona de a pie nos afecta a todo eso. Cómo nos afecta a los colombianos, en este caso a los mexicanos, a los peruanos. Un saludo para todos los amigos. Y de qué manera nos afectan todas esas variables. Así como los efectos de lo que dice el gobierno en sus políticas sobre estas variables. Cómo las maneja ese pequeño malabarista. Cómo maneja cada una de ellas para que tengamos bienestar al interior de nuestros hogares, de nuestras empresas y de nuestra nación, por supuesto, de nuestras comunidades. Bien, en el siguiente curso, en el siguiente video de este curso, veremos el objetivo de estudio de la macroeconomía. Ya sabemos de dónde sale, sabemos cómo se divide micro, macro, economía, micro y macro. Sabemos qué es la economía, qué es una ciencia, cuáles son las variables. Y veremos ahora cuál es el objetivo de estudio de la macroeconomía. Respondiendo a una pregunta. ¿Qué le aporta a los estudiantes, a los aprendientes, a ustedes y a mí, que estamos, a la audiencia, que estamos viendo este video? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué sirve? ¿Solamente la estudiamos porque sí, porque es obligatorio o no? ¿Para qué nos sirve este conocimiento en la vida diaria? En la vida diaria porque todo lo que aprendemos debemos monetizarlo. Podemos aprovecharlo para nosotros. Así que eso lo veremos en el siguiente video. ¿De acuerdo? No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir para estar enterados todos los datos de este curso y de otros que les van a servir muchísimo. Muchas gracias.